Y también sobre la reactivación segura, nos han llegado algunas preguntas ciudadanas. ¿Qué pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Dionisio Barrios. Gracias a Generación E y al Fondo de Solidaridad Educativa creado en pandemia, hemos podido cubrir los gastos universitarios de nuestros hijos. ¿Usted está pensado volverlo permanente? Dionisio, gracias por esa pregunta. Es muy importante porque nosotros recibimos una gratuidad del 8% en el sistema educativo de educación superior pública en nuestro país. Gracias al programa Generación E, nosotros cerramos el año 2020 con una cobertura cercana al 30%. Y nuestra meta era llegar al 50% en agosto del año 2022. Esto, por supuesto, sin haber considerado los escenarios de pandemia. Cuando vimos la afectación grave que traía la pandemia y cómo podía llevar a que muchos jóvenes tuvieran que desertar de la universidad, creamos el Fondo de Solidaridad Educativa, que entre otros lo que hace es darle apoyo a estudiantes para que tengan prácticamente ningún costo en materia de matrícula. Y esto nos ha permitido llegar a cerca de 700 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3, donde los hemos protegido desde el punto de vista de sus pagos para que sigan su ciclo de formación académica y también mantengamos ese flujo para las universidades públicas de nuestro país. Con el ejercicio de la transformación social sostenible, nosotros le hemos dicho a los colombianos que debemos hacer un esfuerzo para que este programa de gratuidad de educación pública universitaria a los estratos 1, 2 y 3 pueda tener el sentido de permanencia en el tiempo y de apoyar a los jóvenes de las familias más vulnerables de nuestro país y que han sido las más afectadas por esta pandemia. Y tenemos que ser claros, esta pandemia ha golpeado al mundo, sigue golpeando países, sigue trayendo retos todos los días, pero hay que reconocer que los más vulnerables de nuestras sociedades también lo dieron todo pensando en la salud colectiva. Se encerraron desde el primer momento pensando en la salud colectiva. Y hoy más que nunca tenemos que ser solidarios con ellos, con los más necesitados, con los más pobres de nuestros países. Y la mejor manera de hacerlo es de manera solidaria, extendiendo estos programas sociales que han mitigado la pobreza y que han producido también importantes efectos en distintas regiones de nuestro país. Y también para hablar sobre estas materias, nos acompaña la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Ministra María Victoria, qué bueno que nos llega esta pregunta de Dionisio. Hablemos sobre el Fondo de Solidaridad Educativa, el alcance, el número de beneficiarios, y algo también muy importante, hablemos sobre los temas relacionados con alternancia y también con las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de cara a la prevención y protección de nuestra sociedad en las próximas semanas y meses de actividad escolar. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa y para todos los televidentes que están en este momento conectados con un tema tan importante que usted viene mencionando esta semana con mucha fuerza, que es esta transformación social sostenible en la cual la educación superior juega un papel muy importante y particularmente el Fondo Solidario para la Educación, que apoya niños, jóvenes desde jardines, colegios y claramente educación superior. Este fondo, presidente, para darle unas cifras de magnitud a los televidentes ha permitido apoyar a más de 90 mil familias cuyos hijos están en jardines y colegios privados y continúa la convocatoria. A más de 611 mil jóvenes de educación superior, una cifra que no tenía precedentes, que se sumó a los esfuerzos de Generación E, a los aportes de las regiones y que le da esa tranquilidad a los jóvenes y a sus familias para continuar con sus estudios. Y adicionalmente cabe mencionar el plan de alivios de ICETEX, más de 130 mil jóvenes que podían escoger de las distintas opciones para poder tener estos alivios tan importantes en estos tiempos y tan importantes justamente en este año de reactivación. Y por eso, presidente, creo que es muy importante compartir con los televidentes un testimonio de uno de los beneficiarios. Oigamos a Daniel, quien nos cuenta cómo esto le dio una real oportunidad de continuar en la educación superior. Mi nombre es Daniel Arias Senado, estudio Artes de la Producción Musical en el ITM de Medellín. Es una pasión, que es un amor que tengo desde pequeño, lo de la música. No tener que pagar por mi matrícula fue una bendición para mí y para mi familia, ya que nos dio esa tranquilidad de poder acceder a la educación. Siempre había un susto cuando se empezó con todo eso de la pandemia, porque ya ni él se va a quedar sin estudiar. Ya tenemos que subsistir. Gracias a este fondo pudimos aplicar para que pudiera tener mis estudios con tranquilidad. Yo motivo a todos los estudiantes colombianos a que miren los planes que tiene cada alcaldía, gobernación y la parte nacional, porque sí están. Hay muchos beneficios que se pueden aplicar en las universidades. Es simplemente ser curioso, es motivarse a hacerlo, es no quedarnos en el... ¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? Es ir un poco más allá. Gracias, ministra María Victoria, por ese testimonio. Y hablemos también de alternancia. ¿Cómo avanza en el país este importante modelo también para recuperar actividad académica de nuestros niños y jóvenes? Como usted bien lo ha señalado, presidente, igual que todos estos avances y este apoyo a las familias y estudiantes, es muy importante el retorno de las niñas y los niños y los jóvenes a las instituciones educativas. Recordemos que llevamos un tiempo importante trabajando en lineamiento, recursos del FOME, que se ha hablado también durante esta semana el papel que ha tenido para acompañar a los colegios, adquirir todos los elementos del protocolo de bioseguridad, trabajo de la mano con salud y un trabajo con la comunidad educativa. Siempre, presidente, agradezco con toda convicción a los maestros y directivos que hacen posibles los siguientes resultados, que tengamos 93 secretarías de 96, lo que equivale al 97 por ciento de las secretarías. Y también le comparto esta cifra, presidente, que además van a estar cada semana publicadas para que todos podamos hacer seguimiento de cómo avanza la alternancia. Tenemos 5.103 instituciones educativas que representan el 29 por ciento en este momento. Y así cerramos este proceso previo a la Semana Santa. Pero es muy importante enviar el mensaje de que es necesario continuar y de que es necesario, obviamente, un diálogo muy fluido con la Secretaría de Salud, siempre para dar todas las garantías, pero para tener muy claro algo, presidente, que mencionaba el ministro de Salud, y es que es una prioridad de salud pública el retorno. Compartamos con los colombianos este video que resume las visitas, los avances de esta última semana de las secretarías de Educación en materia de alternancia. El país continúa diciendo sí al retorno a la presencialidad en alternancia. Ya 93 de las 96 secretarías de Educación certificadas equivalen al 97 por ciento que ya iniciaron el proceso. Santander de Quilichao en Cauca, Tavio en Cundinamarca y San Andrés y Providencia son tres de las regiones que avanzan en el regreso a las aulas. Lo más importante en este momento es tener a nuestros estudiantes, niños y niñas, todos en un aula de clases. Este ejercicio solamente es posible si todos nos colocamos la camiseta de volver al colegio porque necesitamos impactar la deserción escolar, necesitamos mejorar los indicadores hoy de salud mental de nuestro municipio. Están ansiosos por regresar. La verdad que para ellos es muy importante el estar aquí. Ha sido muy importante porque nosotros a través de un chat y a través de una videoconferencia con los estudiantes no alcanzamos a percibir ese lenguaje no oral que ellos nos transmiten cuando estamos dentro de las aulas. Para ellos es una ayuda psicológica. Muchos de los chicos ya están cansados, estresados, de estar en su casa, quieren volver a su colegio. Aparte que el colegio ha hecho todo lo de las normas de bioseguridad y todo para que ellos estén bien. Esto de ponerse un el uniforme, de otra vez ver a sus compañeros, sus profesores y saber que otra vez vuelve a sentir esa emoción de otra vez estar estudiando. En la página web www.mineducacion.gov.co los colombianos pueden desde esta semana conocer el avance de la alternancia en el país. Cada día más estudiantes regresan en alternancia y continúan su proceso de aprendizaje. ¡Yo me voy a dar la alternancia! Muchísimas gracias, Ministra María Victoria Angulo.